¡Fran! Bueno, se murió Entonces, ¿qué hice el fin de semana? Miraste todo Todo Batman Jugando al LOL y... No sé ¿Qué hiciste, Cufaro? El viaje es entre Buenos Aires Y Johannesburg Puse a analizar la serie de Batman de los 60 Y encontré data Importante Encontré info que no puede ser relevante Que puede ser el origen de tus conductas de la infancia Probablemente Porque la serie de Batman formaba ideas, formaba opiniones Igual, vos viste, perdón Hago un interrogante, planteo una discordia Planteo una discordia Yo vi a Batman cuando era pequeño En el segundo momento Más que el tuyo En el segundo momento que emitían Batman En Fox Vos lo viste en el primer momento Yo lo vi en blanco y negro Habías en vivo, digamos Tipo Netflix de la época Pero llegaba sin subtítulos Bueno Escuchá Escuchá esto, mirá ¿Cómo atendía Bruno Díaz? Bruce Wayne ¿Cómo atendía el teléfono? ¿Aló? Digan Sí, sí El millonario Bruno Díaz Corta la bocha, ¿no? La de River ¿Escuchaste? Está igual El millonario Bruno Díaz Típico A ver, ¿cómo atiendes, Fede? Ring Sí, decime Imagínate a Macri atendiendo el teléfono Ahora sí Hola, Sergio El millonario Mauricio Macri Hable más fuerte Con una toalla Excelente Che, bien Muy bien Un poco fanfarrón Bruno Bueno, está bien Le cabieron los viejos Caían en la educación pública Tengo más Tengo más Tengo más Tengo más Fue para el fin de semana Exactamente Entretenido A ver, cortaste Batman y la ley Sí Batman y la ley Un puto Nunca me cabió Batman Apartamiento de Bárbara Gordon ¿Por qué? No hay tiempo para hacer conjeturas Somos servidores oficiales de la ley Y el comisionado Fierro es nuestro superior inmediato Y los servidores de la ley siempre obedecen órdenes A los matitumos Bienvenido Bueno Sos amigo de la yuta Batman Uno, ¿no? Punto uno Amigo de la yuta Millonario, soberbio No cuestionamos la ley Un servidor público obedece Obvivencia de vida Obvivencia de vida Totalmente Si lo manda el comisionado Fierro Lo manda a pegarle a una vieja Batman va a ir Tiraba gente Tiraba compañeros al mar Pero no les acababa la comida Bueno, ¿qué más? ¿Por qué? Batman, bueno Ya va marcando una tendencia ¿No? Con razón todos votaron a Macri, boludo Ciudad Gótica Ciudad Gótica era pro Era amarillo Sí Te pongo en situación Te pongo en situación A ver Batman y Robin, ¿no? Sí, sí ¿El acertijo lo tenés al acertijo? Sí, obvio Crack El acertijo les da un interrogante Ahí para adivinar Hermano de linterna verde Y pasa esto Sube tú primero Como quieras Si pudiera adivinar el acertijo ¿Por qué no lo entiendo? Tal vez estés pensando en la quinceañera que viste de camino hacia acá, ¿no? ¿Cómo eres, Batman? ¡No! ¡Genial! ¡Boludo! ¡Gran hallazgo! Esto es tremendo Alto violín Lo chicaneaba, además Lo chicaneaba Pero, 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 pero La pendeja con la que te encontré en la baticueva, le dice ¿Qué haces al cuba? Aparte, me imagino a Robin chiflándole a las pibitas mientras va en el batimóvil, ¿no? Con un pucho, con un pucho Piropeando, ¿no? Piropeando ¡Qué lindo culo que tenés! Y Batman tocándolo a Robin, diciendo Este culo es mío, igual Robin queriendo hacer el heterosexual, ¿no? ¡Claramente! Robin Tratando de chapear Tratando de chapear Un botonazo, Batman, también La parte de lo... ¿Por qué, no? De celoso ¡Claro! ¡Mirámelo a mí, no! ¡Mirá la panza que tengo! Igual cuando dijo ¿Por qué no puedo terminar este acertijo? Le hubiese dicho algo como No terminaste el primario, pendejo, algo así Un Batman que maltrate así, fuerte, ¿viste? Negrero Un Batman que no le pague Que lo tenga monotributo a Robin Lo tenga monotributo ¿Alfred cobraba aportes? ¿Cobraba aportes, Alfred? ¿Qué pasa con Alfred? Aparte, Alfred ya estaba re para jubilarse Re para jubilarse Y seguía, seguía, seguía Tal cual Típico de Alfred con mil tontas Bueno, hablando de Alfred, ¿no? Imaginate que estás en tu Batimóvil Plena ciudad gótica y volvés Volvés a casa Escuchando despacito Escuchando... Al Batimóvil Al taco, ¿no? Al taco porque aparte sos Batman Lavando el turbo Lavando el turbo por la 9 de julio Bocineando, bocineando Habrán pasos, General Paz Habrán pasos, General Paz Con el chiplido Olvídate Y llegas y... ¿Qué pasa? Queremos que resolver el problema nosotros No antes de tomar alimento, amigo mío La mente necesita alimento como el cuerpo Buenas noches, señor ¿Ya terminaron? Vamos a comer algo para luego regresar a nuestro trabajo ¿Y cuál es? Si puedo saber Localizar al comisionado fierro, Alfred Muy bien, señor Con permiso, tengo que sacudir la baticueva Y apaletados sin leche esperándoles en el estudio Gracias, Alfred Acá nos perdimos algo, ¿no? Porque primero Sacudir la baticueva Es para analizarlo Es para analizarlo Primero llega Hay que comer, ¿no? Primero te hace la bajada de línea Que hay que ir a comer Hay que alimentarse Hay que tomar, dijo igual Hay que tomar el alimento Hay que tomar el alimento Para poder continuar Para poder continuar Después aparece Alfred Sí Que le dice que tiene ¿Cómo le dice que dice? Está re duro Imaginate que tenés a tu jefe Que sale todas las noches Vendido murciélago Tenés que tomar el alimento Para continuar Está re loco Re loco Pero vamos Podemos Qué vida, la verdad Qué vida, ¿no? Qué vida esa Podemos escucharlo de vuelta Porque ese audio tiene mucho Podemos resolver el problema nosotros No antes de tomar alimento, amigo mío La mente necesita alimento Como el cuerpo La mente Buenas noches, señor ¿Ya terminaron? Vamos a comer algo Para luego regresar a nuestro trabajo ¿Y cuál es? Si puedo saber Localizar al comisionado fierro, Alfred Muy bien, señor Con permiso Tengo que sacudir la baticueva Y emparedados y leche Esperándoles en el estudio Hay emparedados y leche Esperándolos en el estudio Contala como quiera Emparedados y leche O sea ¿Qué está tratando de decirle? Mientras yo voy a sacudir la baticueva ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Muy fuerte ¿La baticueva está en Chile? Bueno, ahí se entiende que se sacuda Están los mineros, viste Están los mineros Por eso estaban bien, ¿no? Tal cual Bueno Vamos a tener más de esto En futuros programas vamos a tener más Dame más, dame más Hay mucho más Hay mucho más de vato Dame el alimento para el cerebro Vamos al último corte de la noche